¿Qué es la Corte Constitucional? 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 En este caso nosotros en parte de la intervención nos focalizamos en la expresión que está en el nuevo nombre de la delegada contra la criminalidad organizada porque al ser nombrada de esta manera parece que de forma implícita estuviera adoptando un cambio de enfoque y focalizar ahora las materias de investigación delimitando exclusivamente asuntos que tienen que ver con la criminalidad organizada y no así contra la criminalidad o contra crímenes que son cometidos por agentes estatales. Esto es más preocupante si se tiene en cuenta que dentro de esta delegada estará la Dirección Nacional de Derechos Humanos y la Dirección de Justicia Transicional. La primera de ellas, la Dirección de Derechos Humanos, desde años atrás es la encargada de adelantar justamente las investigaciones contra miembros de la fuerza pública vinculados con graves crímenes o graves violaciones a los derechos humanos y en la medida que hay un cambio o un posible cambio de enfoque pues preocupa que eso pueda cambiar el objetivo de esta dirección. Podríamos estar hablando de una posible renuncia al deber de investigar las graves violaciones cometidas por agentes estatales. En ese sentido lo que le solicitamos a la Corte Constitucional si no declara inconstitucional lo que tiene que ver con la estructura o la modificación de la estructura la Fiscalía General de la Nación sería que de forma subsidiaria comprenda que esa expresión criminalidad organizada debe abarcar también toda la criminalidad que es cometida por agentes estatales o los crímenes de Estado como se conocen ordinariamente.